eso que tenéis ahí es la torre akbar de barcelona porque estoy en barcelona y esto de aquí es el teatro nacional de cataluña que es donde venía a pasar el fin de semana a barcelona concretamente a esta feria una feria que se celebra todos los años y que por primera vez se celebra aquí en españa nacional barcelona al ladito mismo de la torre akbar y esa torre cuyo nombre es viene de aguas de barcelona la primera vez que cuando porque está la cuestión hace cosa de 15 años o por ahí que vengo de barcelona veo que están haciendo un edificio cada vez es más alto cada vez que vengo y al final termina así de manera redondeada y pregunté por qué cómo se llama me dijeron bueno pues está la plaza de las glorias ahí en uno de los extremos del ensancho me dijeron se llama torre bueno estamos en plena feria y es normal que hay estas cosas entonces dije bueno aparte de detalle ha tenido ha tenido esta gente estos catalanes que le han puesto una torre en homenaje al comandante akbar de la guerra de las galaxias del retorno del jedi el de es una trampa y no era a bares aguas de barcelona no sé si la seguirán llamando así entiendo que sí bueno pues estoy aquí lo que quiero haceros es una parte de disfrutar de pues estos dos días de fotoquina que son una de fotoquina iba a decir de fujiquina fotoquina es una feria en alemania que se hace todos los años muy importante y éste se llama fujiquina ya me gustaría estar en el fotoquina bueno pues aparte de disfrutar de los talleres las ponencias en fin el ambientazo fotográfico que hay por aquí y sólo os podéis hacer una idea nada más nada más mirar echar un vistazo me voy a alejar porque ahí tienen una zona así como de música para aprovechar la escalinata del teatro para hacer aquí un una especie como de no se sabe bien qué cosa porque allí hay un viergarten una una terracita por dentro está la cosa más más enfocada ya bueno voy a buscarme un sitio en el que pueda estar bien sin demasiado ruido porque os quiero hablar no de un tema fotográfico sino aprovechando que estoy en barcelona a hablaros de otra historia hablaros de más concretamente de twitter o de x mejor dicho aquí estoy mirando que uno de los lados del teatro que no sé si puedo pasar o no puedo pasar hay un jardín citó muy agradable con sus olivos sus palmeras y sus cipreses pero lo que no hay es un sitio donde sentarse a cambio aquí en esta puerta que está la puerta del auditorio tengo un banco magnífico que es donde me voy en este o en este no sé cuál de los dos elegir bueno me pongo en este de aquí me aplico que se dicen y os termino de contar esta historia de esta historia de twitter o de x que ya sabéis que desde hace desde hace pues año y pico no se llama twitter se llama x bueno al principio cambiaron el nombre x pero no cambiaron el dominio fue una cosa un poco así hecha de cualquier manera y luego ya cambiaron el dominio y además el logotipo y todo bueno pues al parecer está yéndose mucha gente de allí está marchándose sobre todo twitteros que son más bien de izquierdas algunos periódicos y se ha armado un pequeño escandalito bueno diré que un escandalazo en todo el mundo porque esto no es una cosa de españa sino de todo el mundo en inglaterra en eeuu en italia alemania en todas partes se están hablando de esta misma historia porque se conoce que esto ha sido algo organizado algo montado una campaña montada desde algún punto y que están siguiendo muchos de ellos ya veremos en qué quedan de cualquier manera os voy a dar las claves porque aunque no seáis usuario de usuarios de x cosa que es muy probable pues os habrá llegado algo de está el rum rum de todo esto y es lo que os voy a contar aquí en este banquito a los pies mismos del teatro nacional de cataluña pues ya me he quitado el jersey el chaquetón lo he dejado en el guardarropa junto con la bicicleta porque aunque no os lo creáis aquí estoy de miedo se está como integrados en barcelona hoy un día maravilloso 20 incluso alguno más al sol más es una delicia en madrid he salido por la mañana hacía un frío negro la bicicleta bajando por la calle antocha que creía que me moría las orejas heladas debajo del casco bueno 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 me metió en el tren y además los de renfe ya sabéis que ponen el aire acondicionado a tope pero bueno he llegado aquí me encontrado con una primaverilla de noviembre que habían sexta en barcelona todo hay que decirlo es una una delicia de ciudad en cualquier época del año pero en esta más todavía porque uno llega y se encuentra de vez en cuando no siempre se encuentra a esta temperatura tan agradable bueno desde hace unos días supongo que lo habréis visto los que sois tuiteros o equis eros lo sabréis desde hace ya más tiempo porque esto empezó a la cosa de sí una semana más o menos bueno exactamente desde unos minutos después de que donald trump o unas horas después de que donald trump se alzase con la victoria en las presidenciales de eeuu empezó a ver cuentas especialmente o por no decir todas de izquierda o de extrema izquierda que decían que se iba que ya no aguantaban más que bueno que x había devenido una red extraordinariamente tóxica que los bots campaban a sus anchas a ver bots siempre ha subido en equis y en twitter antes bots las redes sociales están llenas de bots nos pongamos como nos pongamos está lleno de bots para que os hagáis una idea en los comentarios de youtube pero bueno la lo que es el análisis vamos a vamos a dejarlo para después vamos primero a exponer los hechos ya sabéis que me gusta hacer primero la exposición y luego ya lo comentamos con más calma diciendo que la cosa estaba fatal que el fascismo había tomado aquello que la los bulos la desinformación etcétera etcétera y que se iba que lo dejaban algunos anunciándolo bueno pues poco menos como si estuviesen que se yo despidiéndose de este mundo cruel con una una épica y una lírica de bueno que sepáis yo he tratado de contribuir a la democracia de habla 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 durante todos estos años y ahora ya me voy porque veo que esto me supera por completo la cosa es que no era sólo algo de españa ni siquiera de eeuu yo al principio pensé que se iba a quedar sólo en eeuu pero no se ha extendido como un regalo de pólvora por todo por todo el mundo lo tenemos en eeuu naturalmente lo tenemos en el reino unido en alemania en francia en españa naturalmente en países de hispanoamérica méxico en argentina hay izquierdistas zurdos que dirían argentina a chairos que dirían en colombia diciendo jurando y perjurando que se van de twitter que se van de equis porque no soportan más el ambiente que hay allí esto como todo en nuestro mundo empezó en unas cuantas cuentas de equis del mundillo anglo y a partir de ahí se exportó es decir en esto queridos lo siento tampoco hemos inventado nada curiosamente estos son luego los más anti estadounidenses pero parece que lo que digan en eeuu es decir algo y van detrás incluso ni siquiera esperan a eeuu lo que lo diga un periódico en londres como ha pasado con the guardian ya les baste y les sobra porque la segunda fase de todo esto fue el momento en el que no sólo cuentas individuales es decir twitteros individuales decidieron marcharse sino que entraron a esto una serie de diarios periódicos vamos el guardian que os he dicho es quizá el más importante de todos el guardian es un diario londinense tradicionalmente izquierdas que bueno tradicionalmente siempre hay izquierdas cuando no muy de izquierdas desde luego para lo que son los estándares aquí sería un diario normal para lo que hay pero para lo que son los estándares británicos es un diario muy pero que muy a la izquierda en el reino unido decir leo el guardian o digamos ya decir soy suscriptor del guardian es identificarte como laborista pero laborista del sector duro del partido bueno pues el guardian que es un diario que tiene muchos admiradores en españa entre ellos en diario punto es el mundo lo fue en su momento yo recuerdo que ofrecían cuando yo era un chavalín ofrecían contenidos traídos directamente desde inglaterra del guardian yo por eso me hice una idea equivocada de ese periódico pensaban pues en mis mocedades tempranas que el guardian era un diario de centro más o menos luego claro veía las noticias y no lo veía tan de centro pero bueno ya me enteré cuando visité por primera vez el reino unido y pasé una temporada allí siendo joven pues pude ver que no que era un diario de izquierdas en españa ahora mismo su principal clon porque en muchas cosas es un clon es el diario punto es el periódico de ignacio escolar que hasta el estilo de la página el diseño todo se parece muchísimo la calidad de de guardian periodista quiero decir es algo superior a la del diario punto es bueno pues empezaron algunos diarios en españa después de de gardia no fue el diario sino la vanguardia un periódico de aquí de esta ciudad de barcelona que dijo que también que la desinformación los bulos el contenido tóxico el contenido de mala calidad que debe ser que está ahí lo más que allí personalmente promoviéndolo no y lo más no echan la culpa al algoritmo y lo más que según ellos promociona el contenido malo y que les perjudica bien lo de la vanguardia es curioso porque la vanguardia ha sido una especie de periódico total no es como el gardia que siempre ha sido izquierdas en el caso de la vanguardia es lo que haya tocado en tiempos de franco era más franquista que franco luego fue más nacionalista que los nacionalistas nacionalista catalán quiero decir y bueno ahora si toca ser progre pues más progre que nadie de la vanguardia no es nada que nos sorprenda de hecho un día después un día más tarde después de anunciarnos se supo que la generalidad le iba a dar la generalidad manos del PSOE le iba a dar no me acuerdo la cantidad pero vamos una cantidad importante dinero en concepto de subsidio que bueno ya la que lo pierde por un lado lo que va a perder por un lado esos aplausos que recibía su cuenta en twitter pues nos va a recibir por otro no los aplausos pero sí en efectivo el dinero contante y sonante euritos y centímetros ya sabéis pero bueno esto no es la primera vez que sucede porque como vivimos en un mundo tan sobre informado en el que estamos con lo de la última hora que parece que no ha pasado nunca no ya hubo una huida de twitter hace dos años aproximadamente sí dos años dos años exactos porque o casi exactos porque y lo más compró twitter en el en la primavera anunció su que iba a comprar twitter en la primavera de 2022 dice yo un montón de contra crónica recordadlo y en la compra se cerró en el mes de octubre de ese año luego noviembre de 2022 hace dos años exactos es cuando twitter pasó a ser propiedad full y estar gestionada por el equipo de de lo pasca hizo una serie de cambios muy profundos en la red de la red social empezando por cambiarle el nombre pero vamos muchísimo más profundos en otros aspectos en algunas cosas ha mejorado con lo que había y en otras cosas ha empeorado esa es la verdad pero bueno aquí no se trata de hacer un análisis de twitter que creo que en la contra crónica todas las cosas relativas a redes sociales internet en general lo trato con relativa frecuencia sino de entender qué es lo que ha pasado para que se produzca esta espantada o para que se produjese la de hace un par de años en aquel entonces en 2022 se fueron por lo que recuerdo algunos famosos famosos gringos ya sabéis creo que fue corregirme si me equivoco pero creo que en aquel entonces se fue un pibu goldberg creo que se fue el toñón en aquella época se dijeron no esto no lo toleramos más no nos gusta y lo más fuera una especie de espantada preventiva porque aún no se sabía lo que iba a hacer y lo más con la red social en cuestión así que fue sabemos por dónde va a ir la cosa así que mejor nos vamos cuanto antes bien todo esto se quedó ahí dos años que no es que no son dos meses todo esto se quedó ahí hasta que y lo más que apoyó a raíz del atentado en pensilvania el 13 de julio de este año del atentado contra donald trump decidió apoyar de manera clara la la campaña atrás es decir apoyar en doors que se dice en inglés apoyar directamente a donald trump y aquello bueno que tampoco a nadie le sorprendió esa de esa coña de la noticia que la noticia que no sorprendió a nadie pues eso y lo más ya estaba muy alineado con donald trump antes de eso pero lo hizo digamos oficial y a partir de ahí podíamos ver que su cuenta de twitter que yo no sé si es la más seguida pero debe de estar entre las más seguidas y que tiene lógica que el algoritmo la privilegia a ella a fin de cuentas es el dueño de la empresa vamos si yo me monto una red social la compro pues evidentemente alguna ventaja tendré que tener y una de ellas es que el algoritmo favorezca mis publicaciones sobre las de los demás ojo esto también se hace en los periódicos si el editor del periódico le da un día de estos editores que de vez en cuando les da por escribir si le da un día por escribir un artículo en la columna es que va en portada poco menos y si no va en portada va llamada en portada y después a la tercera página están aprovechándose de que son los editores los dueños para colocar una columna opinión en la tercera página sí claro naturalmente es que algo tiene el periódico si tienes una televisión eres el dueño de la televisión tú normalmente no sales en ella pero quieres decir algo vamos haces así tienes todas las cámaras de la tele para ti te te montan un programa en cuestión de minutos es decir que esto que dice no es que fijaos lo que hizo de alimentarse a sí mismo claro es que se había gastado 40 mil millones de dólares 42 mil millones de dólares lo normal lo esperable era eso sí que estos tweets de lo más que son omnipresentes le sigas o no le sigas de defendiendo apoyando directamente a donald trump se veían a todas horas vamos a esperar a que pase aquí la ambulancia que ha pasado la ambulancia menos mal que me he puesto aquí porque estaba ya poniendo música en el otro lado allá al lado de la escalera bueno pues eso les les molestaba bastante y durante la campaña andaban todos yo pensad que sigo a mucha gente que es de esa parte del espectro político y andaban todos mosca eso sí confiaban la mayor parte de ellos en qué camala harris y va a ganar estaban de hecho convencidos al igual que yo no tenía ni idea a quién iba a ganar de los dos y así os lo dije en muchas ocasiones cada vez que me preguntasteis y cada vez que hice un programa sobre las elecciones estadounidenses esta gente estaba si no lo decía abiertamente en algunos casos lo dijeron va a arrasar o va a ganar a camala harris de plano en otros casos lo reconocían en privado o al menos hablaban de esto como al final ganará seguro claro lo de x era un asunto pero es bueno que este tío el y lo más que se ha hecho trampista ya lo sabemos y que tiene quitó las la política de moderación bueno sigue teniendo la política de moderación pero es muy muy laxa en comparación como la como la que con la que había antes que haga lo que le dé la gana bueno pues fue ganar donald trump las elecciones automáticamente lo todos lo primero de lo que se acordaron fue de ilon musk porque aquí se produce un efecto curioso y es que en lugar de plantearse y hablo más por los demócratas por los tuiteros izquierdistas en eeuu en lugar de plantearse seriamente y preguntarse por qué han perdido las elecciones que es lo que hubiese hecho yo es decir vamos a estudiar esto con toda la honestidad del mundo vamos a clarificar lo que ha pasado aunque haciéndonos las preguntas adecuadas y aunque lo que salga de esta clarificación no nos guste mucho tenemos que asumirlo ojo un debate a ver un debate dentro de la propia izquierda estadounidense de los demócratas que ha pasado ese debate puede ser público sería lo suyo para que ocurra más gente o dentro del partido en privado dentro de esos propios medios tan de tan tan pro demócratas como puede ser el new york times o el washington post y vemos en qué nos hemos equivocado porque al final podría ser que una parte de la culpa de esta derrota una parte lo digo todo pero una parte la tenga la propia gama la harris la tenga el propio partido demócrata la tengan esos mismos periodistas que estaban que parecían militantes de partido digo lo parecía porque es que en ocasiones directamente lo era lo parecían y además lo era o lo parecían porque lo era pues no lo primero que pensaron es hemos perdido porque hay mucho racismo en eeuu mucho fascismo mucho machismo y además porque hoy los medios ya importan menos y claro este este tipo sudafricano que porque ellos ya sabéis que los inmigrantes les gustan pero sólo los que le siguen la corriente el caso de y lo más que es un inmigrante nació en sudáfrica pasó por canadá y luego a eeuu si ya no les gusta tanto es como tampoco les gustan estos hispanos que han votado por trump la cosa es que dijeron es este la culpa es esto la culpa es de claro este tipo se ha hecho con la red social donde se difunden bulos donde hay puro fango donde no se puede ya hablar han secado el debate dices cualquier cosa y te aparecen 50 tipos insultándote las noticias de la comunidad esas ya no podemos decir lo que ponen las noticias ya no podemos decir lo que nos dé la gana porque bueno lo podemos decir pero hay unos tipos abajo que nos corrigen entonces el culpable es ese y es en ese momento cuando deciden anunciar que se van es cuando empieza la campaña esto fue pues va a hacer va a ser dos semanas esto me recuerda un poco no sé a vosotros pero me recuerda un poco a lo que sucedió cuando hace cuatro años o casi cuatro años cuando x todavía se llamaba twitter y la antigua dirección de twitter decidió quitar la cuenta suspender la cuenta a donald trump esto fue le podemos poner día creo que fue el 6 o el 7 el 7 de enero creo de 2021 con motivo del asalto al capitolio la dirección de twitter entendió que donald trump estaba poco menos que llamando un golpe de estado y al que todavía era presidente de eeuu lo sería está creo que fue el 21 de enero de ese año le quitó la cuenta vamos se la suspendió ya sabéis era fuera la época de los baneos se hablaban en la noche de los baneos largos recuerdo en aquella en aquella época que luego además siempre baneaban a los mismos o casi siempre a los mismos es decir más a los del lado derecho del espectro y mucho menos a los del lado izquierdo a mí la verdad si os digo nunca me banearon nunca me nunca me suspendieron la cuenta pero bueno los que me siguen en twitter ya sabéis que yo soy una persona muy educada y no insulto a nadie mucho menos en twitter y le trato a la gente de usted y además hice otra cosa en aquella época para salvaguardar mi cuenta que fue autocensurarme lo reconozco es así porque es que si no te la volaban es decir tenía una lista de palabras que se había difundido por twitter que jamás ponía en palabras como por ejemplo el verbo matar y se me pasaba por la cabeza pero es que ni por la cabeza aunque es un verbo que se utiliza en infinidad de contextos pero sabía que como estudias el matar de por medio la cuenta se lleva abajo evitaba meterme en líos es decir decir ciertas cosas porque sabía que te aparecían de pronto una turba y las probabilidades que sin siquiera entrar en ese lexicón que hicieron de palabras prohibidas te pate podía podías tener problemas porque eran como turbas organizadas que al parecer en algunos lugares tenían hasta la complacencia de la propia red social de la propia dirección de la red social bueno pues en aquel momento y a raíz de aquello de trump hubo muchos en el lado derecho que decidieron marcharse decían que se iban a las redes que yo la verdad descubrí en aquel entonces una de ellas era gab y la otra parler las conocía las conocía a raíz de esta movida a principios de 2021 claro evidentemente entré a ver que iba la cosa aquella y eran pues una especie de clones de twitter donde en principio iba a haber libertad de expresión absoluta y cada uno iba a poder llegar ahí y decir un poco lo que le viniese en gana parecía bien lo que pasa es que claro te lo piensas voy a empezar de cero cuando a lo mejor tengo ya 100.000 seguidores cuando además la gente a la que sigo ya está en twitter allí tengo que prescindir de todos los que sigo y tengo que prescindir naturalmente de todos los que me siguen que bueno si sigues a 10 personas y te siguen 15 pues te da un poco igual pero no es mi caso yo en twitter sí que tengo muchos seguidores y sigo a mucha gente y aparte es donde estaba la acción por más que me disgustase la manera en la que se estaba gestionando desde el punto de vista de la moderación de contenido aquella plataforma pues era lo que había esto son lentejas y las que las quieres las comes y si no las dejas a mí twitter no me estaba cobrando ni un céntimo por usar usar sus servicios ahora sí porque desde hace un mes me hice premium y ahora sí puedo exigir pero en aquel entonces no era un servicio completamente gratuito bueno la cosa es que muchos se fueron yo recuerdo algunos amigos que se fueron para allá y dijeron no aquí vamos a poder tener libertad de expresión a decir un poco los que lo que nos vengan ganas y que nadie nos censure aquí no vamos a tener a gente que a turbas organizadas que por decir me has matado de risa te tiran la cuenta yo la verdad es que en aquel entonces pensé que aquello no tenía mucho futuro si os digo la verdad porque os preguntaréis bueno por una razón porque en este tipo de plataformas de redes sociales con otras muchas cosas en la vida el efecto red es importante es fundamental de hecho nadie estaría en una red social si la red social tiene nadie se le se suscribiría si tiene mil usuarios a no ser que la haya montado tu hijo o tu hermano y que te abres la cuenta pues por hacerle un favor en cambio la red social que tiene 100 millones o 200 millones o 500 millones como tiene twitter pues ya empieza a merecer la pena porque tu palabra se oye el efecto red es que cuanto más usuarios hayan más útil y más beneficioso es para él para el usuario en el caso de gab y parler quedando redes pequeñitas en algunos casos pues casi casi recién nacidas tenía ese problema y era que no sólo tú tenías que empezar de cero sino que además tenía que irse mucha más gente para que te acercase siquiera dentro de unos años a lo que habías tenido en twitter es decir que no terminaban de conseguir esa masa crítica que si había conseguido twitter en sus inicios porque twitter tuvo pues las ventajas de llegar el primero de los primeros como le pasó a facebook como le pasó a instagram y eso no es que no es que te garantice nada llegar el primero pero bueno cuenta y twitter ya había empezado 2006 y había eso había tenido había conseguido esa masa crítica y era lo que no tenía ni parler ni tenía gap el resultado es que muchos de los que se fueron a parler o se fueron a gap volvieron no sé si seguirán allí igual están en las dos redes pero muchos volvieron curiosamente la mayor parte de ellos en cuanto twitter cambió de manos porque porque se devolvieron muchas de las cuentas que habían sido suspendidas la mayor parte ya os digo de forma completamente arbitraria algunas de manera merecida y recuperaron sus cuentas y yo no sé qué actividad tendrán ahora el gab o en parler pero debe de ser mínima en comparación con la que debió haber en aquellos primeros meses de 2021 el propio trump enfadadísimo por lo que le habían hecho en twitter se montó su propia red social una red a la que llamó truth social es decir verdad sabéis lo intenso que es este donald trump la red de esta que ha apuntado truce pues ha adolecido del mismo problema que gab o que parler o que estas redes pequeñitas que no ha alcanzado es esa masa crítica creo que tiene un medio millón de usuarios que es muy poco para una red social es decir la truth social tiene que ser y más habida cuenta que está tram detrás pues os lo podéis imaginar una cámara de eco prácticamente perfecta de trump y sus partidarios más cercanos vamos que tampoco parece el mejor lugar del mundo esa es la razón por la cual yo no me abrí cuenta ninguno de esos sitios ya os dije no parecía que no me compensaba a pesar de todos los inconvenientes que tenía twitter en aquel momento instagram tienen sus inconvenientes pero como plataforma me sigue sirviendo youtube donde estáis viendo esto tiene también sus inconvenientes pero como plataforma las ventajas que me ofrece son mayores a los a los inconvenientes bien pues esta meta sucede ha sucedido o está sucediendo algo similar no se van a parler no se van a gamp no se van a truth social como es normal se van a otras tipo más todo no blue sky pero es curioso porque hay una diferencia sustancial entre aquella vez y esta lo que sucedió aquella vez es que la gente que se iba se iba porque no le dejaban otro remedio porque les habían suspendido la cuenta definitivamente o temporalmente había gente que las la iba perdiendo cada cierto tiempo y no podían twitter en paz que decía bueno es que la he perdido definitivamente la he perdido un montón de veces y ya sé que la próxima ella es la definitiva twitter les echó en este caso no ha habido nada de eso x no ha echado a nadie se van porque se van se van porque no les gusta estar ahí porque no les gusta que haya gente que piense y que opine cosas diferentes a ellos y que además esa gente tenga visibilidad nada más se van porque el sistema este que tiene de moderación que creo x estas las notas de la comunidad que si un periódico sube una noticia y hay algo erróneo pues no puede cualquier usuario puede promover una nota una nota corrigirme y tiene que dar una serie de referencias y luego los usuarios valoran si esa nota es útil o no es útil a mí a menudo me aparece en el timeline que valore notas me lo ofrecen la propia plataforma y dices te parece tiene un sistema que si has valorado bien durante varias veces pues tienes digamos un usuario de confianza es decir valoran que pues como lo de youtube con los anuncios si valora siempre bien tus contenidos no hace falta que te monetiza siempre vamos es muy raro que que se te dé a mi caso que se me desmonetice un vídeo porque saben que cuando no se puede monetizar por lo que sea yo no soy el primero que digo que no bueno pues con esto pasa algo similar bueno pues eso también les molesta es decir esto de que llega un periódico diga x y y pasa y de manera palmaria y no solo un periódico usuarios usuarios muchas veces que tienen cientos de miles de seguidores eso consideran que es inaceptable consideran también que es inaceptable que les insulten porque se ha visto claro insulto bueno el insulto es complicado a mí personalmente no me gusta de hecho cuando alguien viene insultando bloqueo ya caballero aquí por las buenas todo lo que haga falta pero si lo que va a venir es llamándome rata inmunda y cosas así bloqueo y desaparece nunca más puede volver a actuar a interactuar contigo ya no puede volver a molestarte es tan sencillo como eso hizo de hecho un cambio antes no solo no te molestaba sino que dejabas de ver al bloqueado y ha hecho un cambio x ahora que parece muy bueno porque antes lo que hagas pero ya no sabía es lo que iba ante el otro diciendo por ahí tenías que desbloquearle para ver su actividad ahora no ahora le puede seguir viendo pero no puedes interactuar con él si le has bloqueado y él tampoco contigo bien bueno pues eso tampoco les ha gustado es decir que lo que no les gusta en una palabra es que les lleven la contraria que es al final se se reduce todo a eso la verdad es que no sé cuánto se irán no tengo ni idea no sé si será muchos o si tendremos millones de personas que sean de baja las cifras desde luego no las va a dar no las va a dar x como es normal tenemos tenido tantas bajas además muchos se dan dicen que no vuelven pero dejan la cuenta abierta pues si hay que entrar a algo en redes alternativas como bluescay están creciendo mucho desde hace una semana pero también creció mucho parler y gam durante eso una o dos semanas en a principios de 2021 y ya veis no pasó nada eso habrá que verlo no sabemos tampoco cuántos que han dicho que se van irán regresando de manera silenciosa insisto nadie les ha quitado la cuenta hace cuatro años los que se fueron a parler se fueron porque no podían entrar en twitter volvieron pero volvieron cuando ya había cambiado por completo la dirección de la empresa y por lo tanto las políticas de moderación tampoco sabemos cuánto va a durar este ciclo político es decir ahora mismo tenemos a la derecha estadounidense a los republicanos muy crecidos lo mismo sucede en otros países de europa pero esto va a durar eternamente pues no porque no hay nada eterno los ciclos van y vienen desde luego mientras estemos en este ciclo político cualquier red social se va a convertir para esta gente en un avispero pero tiene lógica digamos que están a la defensiva les han puesto a la defensiva ellos eran los que estaban a la ofensiva hace no tanto tiempo y estas cosas y estas cosas cambian así funcionan las democracias luego otra cosa que tampoco sé es si tanto les molestaba a elon musk y tanto les molestaba como estaba quedando x porque no se fueron antes esquilo más que no llegó ayer ni hace una semana es que elon musk llegó hace dos años más de dos años y empezó a hacer cambios en la plataforma desde el principio nada más llegar de hecho empezó a despedir gente que eso molesto muchísimo recordadlo y el tema de la moderación lo le dio un cambio de 180 grados en ese como en todo cuando se piense gana algo se pierde algo eso de levantar la moderación consiguió que haya más que yo ya no tenga que auto censurar me pero consiguió también que entre mucho faltón bueno vaya una cosa con la otra pasa un poco como cuando dices porque merece la pena vivir en un país libre en el que no hay una un policía en cada esquina te podrían robar y el policía no lo vería bueno es un riesgo que corremos imaginamos que tuviéramos que pasar un escáner cada vez que subiésemos al metro al autobús es un riesgo que corremos las sociedades abiertas se exponen a eso es decir la libertad tiene sus riesgos y hay que saber que están ahí nada más a mí personalmente esta gente tan falta no me molesta lo he dicho muchas veces qué hago yo bloquear y creo que es lo mejor que puede ver si alguien te viene insultando directamente sin más ni más pues en mi caso lo digo ya me insulta más la derecha que la izquierda a la famosa derechita punky cada vez que he tratado temas de sobre todo relativos a la inmigración y tal me brea pero bueno el que entra con buenas formas y con ánimo de debatir el debate se lo doy por supuesto el que entra llamando ve no voy a decir los insultos porque algunos son muy desagradables y muy ordinarios pero pues ese todo lo más que puede esperar es que le bloquee veis qué fácil es veis como no tiene tanta complicación se lo digo a esta gente de izquierdas que se está que se está yendo de hecho el cambio principal que ha hecho aparte aparte del de la moderación bueno es que creo metió lo del twitter de pago y tal pero creo que el cambio principal que ha hecho es concretamente este de la moderación aparte de las movidas que metió de pago y de mejoras y del groc inteligencia artificial no ha sido este la moderación porque esto hizo saltar por los aires las cámaras de eco en la que toda esta gente o mucha de esta gente vivía sabía que en el momento en el que alguien llegase y les llevase la contraria la probabilidad de bloquearles o de vamos de suspenderles la cuenta era muy alta altísima y eso caray es muy tentador es mira yo estoy aquí o sea que esté bien y me está report report y además a poco que tengas que la que haya unos cuantos una turba debidamente organizada de ser ese report se convierte en suspensión porque la propia dirección de twitter la que participaba de una forma de entusiasta de esta de esta política de suspensiones sistemáticas así que también pregunto por qué no lo han hecho antes es decir esto ya estaba todo da que pensar que todo viene como bueno por una rabieta una rabieta por la por la victoria de donald trump y una rabieta porque les lleva la contraria la de la contraria la tenían de antes muy buenas a nada nada muchas gracias luego nos vemos que hay contrascuchas también en las ferias de fotografía y hay que saludarles claro venía con una japonesa por cierto este caballero que ahora la saludaré tratándose además de fuji pues todavía más bueno que donde me he quedado que claro me vienen los contrascuchas y se me se me va la cabeza pues eso son esas dos cosas lo de me llevan la contraria me enfado me llevo el juguete como bueno en este caso no se pueden llevar el juguete el juguete se queda pero me voy ya no quiero jugar más me voy del parque porque no me coláis en el tobogán bueno el balancín pero lo principal es lo segundo es estoy tan enfadado por por la victoria de donald trump que tengo que echar la culpa a alguien y le voy a echar la culpa a unos tíos en twitter o al propio y lo más es ese es el fondo de todo tengo tal berrinche por lo que pasó el 5 de noviembre que alguien tiene que pagar por esto y mi pataleo va a ser echar toda la culpa de esta historia al a trump ya y a twitter a trump a y lo más que a twitter oa x creo que la clave de esta historia es así pero bueno respecto a su alternativa la que han encontrado que parece ser que le gusta mucho que es una que se llama blue sky que de nuevo me pasa lo mismo que con parlen y con gap que no la conocía hasta que ha pasado esto entrado ahora es una especie de la monta o jackdorsi por lo visto el mismo que fundó twitter y al parecer es una por lo que he podido ver no me ha abierto una cuenta pero he podido ver que es una especie de twitter es así muy limpito hasta los colores azules así azul blanco muy parecido al twitter original que puede ser maravilloso pero es que y una plataforma limpia todo pero es que en una red social eso no cuenta puede ser la mejor red social del mundo puede tener las mejores prestaciones al final se trata de usuarios no sé si recordáis los más viejos como yo aquello que hubo en los 80 cuando yo era niño la guerra de los de los vídeos los videocassettes que si venta que su vhs que sin vídeo 2000 que era un sistema de philips ahí sabe aplicaba el efecto red tan importante que él que el vídeo que tuvieses en casa pues pudiese se pudiese pudiese reproducir el mayor número de películas en mi casa tenemos vhs que fue al final en el sistema que se impuso pero en casa de algunos amigos tenían betamax recuerdo y era pues un drama pues porque cuando se cuando ganó el vhs los que no tenían luego donde ver sus películas en beta y en los videoclubs había menos y tal así que con esto pasa lo mismo el vídeo 2000 según parece era muy superior lo decían siempre era decían que se veía mejor se podía dar la vuelta a la cinta era superior al vhs pero perdió porque no consiguió esa masa crítica a usuarios pues es lo que le pasará a bluesky lo que pasará con bluesky y aún con todas que van a construirse allí una cámara de eco bien eso les interesa tiene una cámara de eco en la que nadie me lleve la contraria fenomenal la vida toda construida aquí estamos todos diciéndonos perdonando la expresión pero es cinematográfica sí cuando los acordáis de pal fiction cuando dice el señor lobo no vamos a comernos las pollas y disculpadme de nuevo pero viene decir pues lo mismo estar allí haciendo lo del señor lobo eso no les termina ellos quieren llegar quieren tener influencia y claro una una red de la que sólo están ellos dándose la razón y paladas en la espalda no quieren llegar no diré al tipo más de derechas y más trampista pero si al punto intermedio a los que no están en estas guerras que quieren alcanzar en una palabra a la gente normal que es lo que es a lo que lo que consigues en redes en las que hay millones de personas y esto en bluesky no sé yo si lo conseguirán son la razón por la cual algunos tuiteros de izquierda ya han colgado su artículo explicando por qué no se van a ir y algunas de las razones son estas que os acabo de dar bueno queridos pues con esto ya terminamos en la contra de hoy una maravilla esto de estar aquí os doy en una última visual de una última visual aquí del teatro nacional de cataluña y lo tenéis y yo entre tanto me voy para bueno me voy a dar la vuelta a la cámara ahí yo me voy a dar un pirulo porque hay aquí de todo hay talleres hay conferencias se puede tocar las cámaras y además puedes hablar con gente del mundillo de la fotografía que es gente encantadora por lo general ya sabéis las aficiones esto de las aficiones es horroroso porque te consumen pero menos mal que las tenemos en fin cuidaros mucho y nos vemos en el próximo a la contra en el próximo a la contra